Como encargada por parte del gobierno, la ministra de Economía y Comercio Victoria Hernández impulsa varias iniciativas en la zona sur para buscar un crecimiento en una de las regiones más pobres del país. Según la jerarca, ya tienen claro los puntos de desarrollo que tienen cada uno de los seis cantones en la región brunca. Realmente, bueno, hemos articulado, primero ya tenemos bastante claro por dónde hay ejes de desarrollo para cada uno de los cantones. Esa es una parte. En la parte privada, agrícola, esto es un cantón muy, esto es una región muy cooperativa toda de aquí, hasta pegar con la frontera porque ahí terminamos con Copia Agropal. Estamos creando la articulación necesaria para impulsar empresariedad por un lado. El apoyo a la parte agrícola más allá de la producción es uno de los elementos que están impulsando en esta región. Para apoyar la parte agrícola productiva hacia agrotransformación. O sea, la gente tenemos que llevar, me explico, si producen banano, cómo hacer la pulpa de banano. Hoy en la mañana estuvimos en Copiaza y nos parece que ese es un ejemplo exitoso. Dentro del balance de labores de este año destacan los acercamientos en aspectos de infraestructura. Hemos articulado a nivel de todos los gobiernos locales, los seis, con las autoridades necesarias para desarrollo de infraestructura, ya sea hospitalaria, ya sea carreteras. En la parte educativa, ayer estuvimos con la presidenta ejecutiva de la IA, atendiendo todas las inquietudes y viendo todos los proyectos de desarrollo de los seis cantones. Y es que Hernández dijo a TV Sur que ya hay un plan de abordaje para la zona. La ministra registra constantes visitas a esta parte de Costa Rica para seguir de cerca cada uno de estos temas como encargada por parte del gobierno.